¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, excelente mañana de viernes, un viernes que amanece con lluvia, ¿Cómo estás Dinoso? Muy buenos días, Alexa, María, también, excelente mañana para todos, H. J. John, también me da mucho gusto saludarte, a Ariam García, a Raúl Batista, a Sonia López, a César Omar, Alonso Villa, duérmete, no hombre, me acabo de levantar, y mi querido amigo, ya fui a correr después de una lluvia, este, bastante, pues fuertecita, ¿No? Corta, intensa, pero, pero llovió, José Luis Álvaro Torres, buen día, ¿Cómo estás? Refrescó, pero esto está levantando ya la la humedad, así que hay que hidratarnos muchísimo, te invito a que hagamos ejercicio y a que nos mantengamos muy bien, aquí ya casi listo a para ir a salir a trabajar, eso es bueno, hay que echarle ganas, Israel Álvarez García, oigan, estuve escuchando que ya llegaron más vacunas al país, Sofía Cuellar, ¿Cómo estás? Buenos días, muchas bendiciones también para ti, Sofía, este, ya llegaron más vacunas a México, hola Edwin, buenos días, saludos cordiales desde el Zancudo, y seguramente en las próximas semanas se van a destinar los lugares a los que se van a aplicar las dosis para los de cincuenta, cincuenta y nueve años, si tú tienes ese rango de edad, ya te inscribiste en la plataforma, a darle, Paola, muy buenos días, y un excelente viernes, feliz inicio de fin de semana, y me habrán dicho que mucha actividad el día de ayer, la verdad es que sí, foros, debates, presentación, propuestas, candidatos, candidatas, y esto nos lleva a menos días de campaña, unos dirán que bueno, ya queremos que sean las elecciones y que se acabe, y el que tenga que ganar, que gane, pero hay quien dice, todavía no tengo mi voto decidido, lo que sí te puedo decir es que le echemos ganas, salgamos a votar el seis de junio, tiene que haber perfiles, no podemos dejar pasar esta oportunidad para elegir a nuestros gobernantes, hoy Puerto Vallarta va a tener una máxima de treinta, imagínate, treinta grados, y habrá veinticinco grados de temperatura en promedio, en toda esta gran región, ayer me llamó mucho la atención del mensaje final que dio ante empresarios Marina de los Santos, ella es candidata a la presidencia municipal por el partido estatal, hagamos, yo te comparto este mensaje que dio, bastante bueno, bastante elocuente. Muy bien, pues ya lo dije fuerte y claro al inicio y lo lo repito para cerrar, eh, quiero ser la primera mujer presidenta municipal de Puerto Vallarta y decirles a todos los empresarios que mi administración sí, mi administración sí estará a la altura de la clase empresarial de Puerto Vallarta. Hoy es tiempo de hacer, de exigir, de hacer valer nuestro derecho a votar y votar por aquella plataforma que en verdad haga y no solo promete, votar por la candidata que esté preparada por los mejores perfiles y por el mejor proyecto y no, no por el más popular o a la que pusieron porque no había más. De promesas y de la corrupción estamos hasta, hasta el gore. De ver siempre a los mismos, de gobiernos de compadres, de candidatos de sonrisas y sin acciones, de la incapacidad de los políticos y sus partidos para dar solución a los problemas de las y los vallantenses. Se puede tener un gobierno del que nos sintamos orgullosos, que sintamos realmente orgullo, claro que se puede, con capacidad, con honestidad, con un equipo preparado para cada área del ayuntamiento, esto sí será posible. Pero también, también decirles a ustedes empresarios que necesitamos de su apoyo, de sus propuestas, de su dinamismo, de su talento para los negocios y el compromiso que muestran cada día para ofrecer empleos a las y los vallantenses. Yo como ustedes estoy cansada de ver la misma película cada tres años, pero en lugar de decidir no votar o apartarme de la política, decidí formar un grupo de vallantenses con el compromiso de hacer historia en Puerto Vallante, crear no solo propuestas, sino soluciones viables y de trascendencia para nuestro cuerpo. Es Marina de los Santos, me gustó este discurso al final y los empresarios sonrieron, estuvieron de acuerdo y parece que les causó una buena impresión, ya después se verá la actitud que tengan los empresarios. Puerto Vallarta será el eje de desarrollo en toda la región, dice Arturo Dávalos, él es candidato a la diputación local, gran respaldo a Carmina regalado en el fraccionamiento Santa Fe, esto allá en Bahía de Banderas, ella es candidata a la presidencia municipal allá por Morena, candidatos firmaron la agenda de género metropolitana, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, también te comento en otro orden de ideas, que la desembocada y la zona rural pintan de naranja con Lupita Guerrero, ella es candidata a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por Movimiento Ciudadano, son las familias el eje central de nuestra propuesta federal, dice Roberto González, él es candidato a la diputación federal por el partido Encuentro Social, todas mis propuestas se basan en lo que me pide la gente, no son ocurrencias para quedar bien, dice Carlos Gerard, él va por la coalición, va por México, PRI, PAN, PRD, a la diputación federal, San Sebastián del Oeste, dicen, va con Morena, se suma exaspirante del verde con el profe Michel de Morena, y estamos hablando de Noelia, aquella activista del PRI, que se la jugó con Javier Bravo Carvajal, se acuerdan de Noelia, Noelia Cepeda, si no tengo mal el dato, bueno pues ya está con Michel, una encuesta que ha levantado ámpula en toda la región, es la que publicó el heraldo de México, el diario, en esta encuesta del heraldo se confirma lo que dice Luis Alberto Michel Rodríguez, lo que ya sabíamos, Morena ganará Puerto Vallarta el próximo 6 de junio, yo te invito a que veas esta encuesta que publicó ayer el heraldo de México, el diario en nuestro país. Te comento en materia de seguridad que volcó una camioneta de Global Gas, también se volcó un auto allá en los Ramblases, robaron otra vez escuela en Joyas del Pedregal, hayan muerto al sastre en la colonia Bobadilla, chocaron motociclistas en la colonia Primero de Mayo, asesinaron a Navajazo, Zapanadero en Tomatlán, una aparatosa volcadura allá en Boca de Tomatlán, jardinero muy grave cayó de una palmera. También te comento en Bahía de Banderas que fue detenido un sujeto por causar daños en el macromódulo de vigilancia, las autoridades aseguran otro vehículo, pero allá en Valle Dorado, en donde también detuvieron a sujetos robando catalizadores. Me siento bien y de buenas, vamos por más obra pública, esto lo dice Jaime Cuevas, quien busca otra vez ganar la elección allá en Bahía de Banderas para ser presidente municipal. Ya son las siete de la mañana, cuarenta y siete minutos, asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano en Cajeme. La Fiscalía General de la República va ahora contra Alejandro Moreno, presidente del PRI, insomnio y alucinación, es un misterioso y devastador trastorno cerebral que afecta decenas en una provincia allá en Canadá. Amlo, me dicen, reelíjase, no, ya estoy chocheando, él dice que ya no. Cae veintiséis punto nueve por ciento del Producto Interno Bruto Turístico en cuarto trimestre dos mil veinte, el Inegi, claro, por la situación de la pandemia. Amlo denunciará a Rubén Moreira tras señalar que Ancira le pagaba viáticos, imagínate. También te comento que encontraron cadáveres de dos mujeres en Jalisco, la Fiscalía investiga como feminicidio. Diego Fernández de Ceballos reta a Amlo que lo reciba y pruebe sus acusaciones. Desecha juez Amparo de cabeza de vaca, el desafuero es inacatable. Esto comentan allá en la capital de el país. Déjame te comento en nota por nota, Lorena Moguel nos está generando información a nivel nacional e internacional con el tema de los vientos de guerra en tierra santa Israel amenaza con invasión terrestre a franja de Gaza, en la franja de Gaza y Cisjordania, esto allá en el Medio Oriente, traen los palestinos y los raeríes, un verdadero mere que tenga los palestinos y israelíes. Abogado negó que existan evidencias contra García Cabeza de Vaca en Estados Unidos. Un experto en procuración de justicia afirma quién fue Abel Murriete, el candidato de MC asesinado en Sonora. Aguililla reportan tres soldados muertos tras enfrentamiento contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Murieron por asfixia mecánica. La fiscalía en Jalisco habló sobre asesinato de los hermanos González Moreno. Los sicarios del cártel los confundieron. Qué terrible situación la que se vivió allá en la capital. La violencia que azota a Movimiento Ciudadano es el recuento de candidatos y militantes asesinados previo a las elecciones. Hola Lira Rascón. ¿Cómo estás? Excelente mañanita. Muy buenos días. El gobierno de Jalisco denunció la siembra irregular de agave en la primavera. Un lugar en el basurero de la historia. Fernández Noroña arremetió contra Muñoz Ledo por críticas contra Morena y Muñoz Ledo. Mis respetos en sus años mozos. Enboscan a policías y queman patrullas en la sierra sur de Oaxaca. López Gatell felicita al congreso de Colima por frenar la comida chatarra en las escuelas. El gobierno federal prepara denuncia. Va por Rubén Moreira. En Estados Unidos quitan cubrebocas a vacunados. Crece sesenta y nueve por ciento la deuda de Tepic con la Comisión Federal de Electricidad. Es lo que tenemos hasta el momento. Yo te pido y te agradezco que nos sigas en las transmisiones que realizamos en las policíacas Nayarit con José Luis Preciado, Puerto Vallarta, Jalisco, con Adrián de los Santos, tu servidor también en información general. Hoy el día está muy tranquilo, ¿eh? Está bastante tranquilo. Esta semana ha estado muy ajetreada, pero hoy tranquilo. Mañana sábado, mañana sábado a las cuatro de la tarde, allá en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral por el rumbo de libramiento, me informaron que va a llegar la papelería, las boletas electorales resguardadas por la Marina y el Ejército Mexicano, a las cuatro de la tarde, las autoridades del INE, Ejército, Guardia Nacional y la Marina van a estar llevando toda la paquetería electoral, la boleta en donde vienen la imagen del candidato, de la candidata, el partido, la coalición, esa en la que tú vas a marcar dónde votar y cómo votar, esa papelería llega mañana sábado a las cuatro de la tarde y por supuesto que ahí vamos a estar para transmitir, van a llegar en camiones del ejército, van a desempacar, van a bajar las cajas y de ahí el INE las va a distribuir de manera paulatina en los lugares en donde tú ya viste dónde se van a instalar las casillas, las van a empezar a dejar ahí y los marinos y la Guardia Nacional y el ejército, los elementos van a empezar a dormir ya en estos lugares para resguardar porque pues ya cuánto nos falta para el seis de junio, este domingo vamos a estar a dieciséis, una semana veintitrés, la otra semana treinta, treinta y uno y el seis dentro de tres dominguitos vamos a tener elecciones y debo hacer este reconocimiento a las autoridades de que las cosas se están llevando conforme a lo planeado, conforme a lo que se viene realizando para tener un seis de junio bastante activo y yo te invito, te invito en serio para que salgamos a votar, no te voy a decir ni por quién, si en cascadas, si el voto razonado, eso ya le corresponde a los candidatos, lo que yo quiero, lo que yo te pido es que votemos, todos vamos a salir a votar, dejemos el abstencionismo atrás, la apatía de que hay otra vez y es que son los mismos y no son los mismos, hay que saber votar, hay que tener esa responsabilidad, tenemos ese ejercicio para hacerlo. ¿Cuántos países no quisieran tener esa libertad para que saliera a votar? Y bueno, pues ya los resultados ya son otros y lo que hagan los gobiernos, los diputados, nuestros senadores, gobernadores, ya es otro boleto, pero si no gana nuestro candidato, nuestro partido, pues también hay que sumarnos a las acciones que mejoren nuestro entorno, nuestra comunidad. Así que además de cuidarnos contra el COVID que todavía está presente, vamos a inyectar esa energía, así, para que nos vayamos a votar el 6 de junio. Nosotros te vamos a llevar la cobertura total, ya enviamos los requisitos a las autoridades electorales para que en su momento nos otorguen las acreditaciones correspondientes para que tú nos veas en la calle transmitiendo con toda la tranquilidad, tomando fotos, las entrevistas y sobre todo a recabar los comentarios, las denuncias, los reconocimientos que tengamos el día de la jornada, porque tú eres parte importante de todo esto, si en una colonia hay problemas, nos hablas, acudimos, reportamos, denunciamos, sacamos al aire, vamos a realizar transmisiones toda una jornada como la que tú ya sabes. Bien, muchísimas gracias por el favor de tu atención y ya es pura agüita natural, una buena alimentación y mucho ejercicio. Cuídate, estamos en contacto, gracias, muy buenos días.